Bueno, esta es ya la quinta edición del festival, 5 años maravillosos, que este año también traen full novedades, de platos fuertes hay muchos, yo creo que PAMU, que es el premio Nobel de Literatura 2006, viene a ser como el invitado esperado en esta edición. Hay música dentro del festival, está Tolhurst, que es el ex integrante de The Cure, viene a presentar un libro también que se llama Cure, hay muchas mujeres, yo quiero destacar la presencia por ejemplo de Catherine Mannix, que es una médico británica, que viene a presentar un libro que trata sobre los días finales, sobre el proceso de acompañar la muerte de un ser querido, de un ser cercano, y yo creo que es un tema que también va a ser muy interesante, no solamente para la persona común y corriente, sino también para médicos, enfermeras, que día a día se enfrentan a ese tipo de casos. Viene una canadiense extraordinaria, diseñadora de moda, se llama Dorothy Grant, está Melina León también, como cineasta nacional, que va a hablar sobre su reciente producción, que ha sido bastante premiada. Viene Ingrid Bregerman, que es una continua presencia dentro de los Hay Festival, ella viene acompañada de dos personas, entre ellas Janet Rogers, que van a hablar precisamente sobre el trabajo literario que ejecutan dentro de un entorno especial, dentro de sus comunidades indígenas. Vamos a tener la presencia de Mendoza Borda, que es una poeta puneña erradicada, ahora está en Lima, pero ha vivido mucho tiempo en Arequipa, que también está muy influida y muy consciente de su rol, no solamente como escritora, sino como mujer, dentro de un entorno especial. Vamos a incluir temas que nos van a llevar a reflexionar en torno al bicentenario, precisamente a lo que somos como país, y hacer una revisión un poco histórica también, en el sentido de ver por qué procesos hemos pasado y cómo podemos, de todas maneras, mejorar este sistema democrático en el que ojalá sigamos viviendo. O sea, es importante, yo creo que el festival también aporta ese grado de reflexión y de lucidez para decir que queremos ser como país, cómo podemos mejorar como país y cómo podemos interactuar mejor entre peruanos. Los criterios son amplísimos, pero yo creo que se pretende convocar a gente que aporte a través de sus actividades, de su creación literaria, por ejemplo, o científica, que aporte una nueva visión del mundo, una nueva ventana por donde ver nuevas luces, además. No solamente descubrir, sino redescubrir procesos, fijarnos en cosas que a veces nos parecen naturales y normales y que realmente no lo son, y cómo a través de la palabra, porque el Hey Festival es un festival que celebra la palabra, cómo a través de la palabra podemos intercambiar ideas y consolidar algunos objetivos en común. Queremos que la ciudad se sienta involucrada, queremos que las autoridades, o sea, las personas que tienen en este momento el poder de decisión en estas áreas específicas, llámense educación, cultura, se sientan involucradas, participen, conozcan el festival, para que luego lo puedan sentir y puedan también procesar, de repente, la solicitud que hacemos, que es esta solicitud de fondos, porque el festival también es una inversión y es una inversión importante que necesita, evidentemente, el apoyo financiero, ¿no?, de tanto instituciones públicas como privadas. Vayan al Hey Festival, vamos del 7 al 10 de noviembre en Arequipa, vamos a anunciar las fechas de Moquegua y de Ayacucho, como los foros que tenemos este año dentro del Hey Festival. Vayan a vivir la experiencia, a imaginar el mundo, a intentar cambiarlo, a divertirnos, a gozar y a hacer prevalecer esto que nos diferencia de todos los demás seres vivos sobre la Tierra, ¿no?, el poder de pensar.